Hola, buenos días. Soy Izascon Valdobieco, soy tutora de residentes de oncología radioterapia. Os presento a Meritxey Moyá, que es la cap de survey del servicio en el Hospital Clínic, y ella da bienvenida. Bueno, bienvenidos a las jornadas de puertas obertas para futuros residentes del Hospital Clínico. Esta es la presentación del servicio de oncología radioterapia. Y bueno, espero que nos podáis hacer todas las preguntas. Tenemos también a los residentes, a la tutora. Y bienvenidos, estamos a vuestra disposición. Bueno, como ha dicho doctora Moyá, bienvenidos. Esperamos poder resolver todas las dudas que tengáis. Y como han comentado los compañeros de oncología médica justo antes de nosotros, sobre todo si se os queda alguna pregunta o queréis venir a ver el servicio, o queréis daros una vuelta y hacer la visita habitual que hacíamos previa a la toma de residencia, podéis contactar con nosotros. Os pondremos luego en el chat el mail de los compañeros de residencia y podréis venir cuando queráis. Yo quería haceros una pequeña puntualización de lo que es la radioterapia, porque es como una especialidad bastante desconocida. En la facultad se tocan y cada vez más, pero yo, por ejemplo, cuando hice medicina, la verdad es que la oncología radioterapia estaba cerca de física médica, pero no nos hacían una rotación o una asignatura como tal. Y sabemos que es la rama de la medicina que utiliza las radiaciones ionizantes, sola o en combinación, normalmente o con cirugía o con quimioterapia, para el tratamiento del cáncer. También se puede utilizar para la patología benigna. Y nuestro plan individualizado, como recoge el BOE, son cuatro años de residencia. En el clínico tenemos capacitación para adquirir dos residentes por año, pero solo solicitamos uno por año porque, como luego os explicaré en el servicio, para dar una mejor docencia no podemos asumir de momento más residentes. Os he querido poner una foto del itinerario formativo de lo que tenemos en oncología radioterapia en este hospital. Está basado en el BOE, como os estaba diciendo, pero es especial porque el hospital tiene sus especializaciones. Y entonces nosotros vamos un poquito ajustados a lo que es el hospital. Rotamos por urgencias. De hecho, nuestra primera, yo creo que es una de las mejores cosas que tiene la residencia también entre ellas, es que el inicio de la rotación del hospital clínico es por urgencias de medicina. O sea, te pones en contacto rápidamente con todo el hospital y, sobre todo, a partir de ese momento vas a empezar a hacer guardias y también te pones en contacto con el servicio de urgencias, en el cual vas a desembocar a hacer guardias de manera precoz. Rotamos por medicina interna, por oncología médica en el primer año y los cuatro meses por el centro de diagnóstico de imagen, por radiología, porque para nosotros es la base de la radioterapia. De R2 volvemos a oncología médica, la sala la tenemos compartida, por lo tanto hacemos un stage en oncología médica un poquito más largo y en el hospital de día. Y de momento tenemos puesto también una rotación por hematología para los procesos hematológicos, que es por hospital de día y por sala, que está, bueno, de reciente incorporación está en evolución. Y a partir de ahí entramos en el servicio de oncología radioterapia, rotando por diferentes subespecializaciones, cada uno con, bueno, pues patología urológica, patología de cabeza y cuello, de mama, etcétera, según vamos avanzando en la rotación. Realmente la radioterapia se basa en maricurín, es como nuestro prototipo, ¿no? Descubrió el Polonio, sabéis que es la primera mujer que ganó dos premios Nobel por su trabajo con estas sustancias radiactivas, pero sobre todo es para contaros que la radioterapia es un tratamiento crucial en el tratamiento del cáncer, es coste efectivo. El 40% de los pacientes serán curados y recibirán radioterapia como parte de ese tratamiento. También es muy efectiva en la paliación y lo tendremos que administrar en más del 60% de los pacientes. Y hoy en día hay datos que apoyan que incluso en pacientes metastásicos se puede utilizar la radiación a altas dosis, muy precisa y muy localizada, que es la SBRT, para el tratamiento de determinadas progresiones como son las oligometástasis. Nosotros no vamos solo y el tratamiento del cáncer es un tratamiento compartido. Hay muchos cánceres, yo se he puesto los lazos de todos los cánceres habidos y por haber. Nosotros somos una parte más de este tratamiento, somos un médico más dentro de esta parte. Nuestra especialización es una especialidad médica. Vamos con los cirujanos de la mano para el tratamiento de las patologías, vamos con los compañeros de oncología médica para el tratamiento del cáncer, tanto la cirugía, la quimio como la radio nos ayudarán a que estos pacientes lleguen a buen término. Y como yo soy muy activa en redes sociales, os he puesto uno de los últimos tuits que pusimos, que realmente no somos muchos dentro del servicio de oncología y redeterápica, porque en adjuntos ya veréis qué número, no es que somos muchos, pero realmente no somos únicamente tecnología, no somos únicamente máquinas, sino que somos profesionales, somos oncólogos y nos dedicamos al tratamiento de los pacientes, a la clínica. Entonces, no vamos solos tampoco, no es el oncólogo radioterapico aislado, sino que además de necesitar a los compañeros tanto de cirugía como de oncomédica para el tratamiento de los tumores, necesitamos a otras especialidades al lado. O sea, detrás nuestro en la jornada vienen los compañeros de radiofísica, porque para nosotros son nuestra, diría, mano derecha, incluso mucho más, son parte de nosotros que nos ayudan al tratamiento y a que nuestro tratamiento se administre con calidad y de manera eficaz. Necesitamos a los técnicos de radioterapia, también dentro de la patología, enfermeras, administrativas, todo, pero sobre todo los técnicos son los que van a preparar los tratamientos y los que van a administrar los tratamientos cada día y de manera eficaz. Entonces, todos ellos nos llevarán dentro de la sociedad, de nuestra sociedad española de oncología radioterapica, de la ASTRO de la Europea y de la ASTRO de la Americana, que nos juntamos todos para poder administrar el mejor tratamiento posible. Nosotros no solo nos dedicamos, como os he dicho, a la parte tecnológica con los compañeros, sino que vamos a todos los comités. Os pongo la representación de muchos de ellos, mama, otorrino, cerebral, upper GA, el aparato digestivo alto, el recto, el pulmón, el ginecológico, la piel, el cutáneo, el urológico, o sea, en definitiva, todos los comités tienen parte de representación nuestra como parte del proceso del tratamiento de los tumores oncológicos. Y no solamente nos dedicamos a la clínica dentro de los comités y de nuestra patología diaria, sino que también hacemos investigación, la investigación dentro de ensayos clínicos, compartidos con los compañeros o directamente liderados por nosotros, y también organizamos diferentes cursos y jornadas para actualización y evolución en nuestro tratamiento. Es decir, nosotros ahora ya nos dedicamos a investigación, a docencia, a clínica, pero también nos dedicamos a la clínica diaria, la clínica diaria de lo que disponemos en el hospital, que yo creo que es una de las preguntas que tendríais. Nosotros actualmente en el hospital tenemos radioterapia externa con dos aceleradores lineales que son gemelos, funcionan prácticamente igual, únicamente se diferencia en una de las mesas, que son los trubin habituales hoy en día de Varian. Tenemos un aparato de braquiterapia, tenemos un sistema de braquiterapia HDR de alta tasa para el tratamiento sobre todo de patología ginecológica. Tenemos terapia superficial para el tratamiento de tumores cutáneos, que es uno de los tratamientos también específicos que tenemos en el hospital. Y tenemos la radioterapia intraoperatoria para determinados tratamientos posquirúrgicos inmediatos en la misma cirugía, por ejemplo, los cánceres de mama, que es lo que más habitualmente realizamos. En la misma cirugía la paciente puede salir con la radioterapia realizada del acto quirúrgico con nuestro sistema de radiación dentro de la cirugía. Para la planificación de los tratamientos contamos con un escáner. Es exactamente igual al escáner que tenemos en radiodiagnóstico. Para nosotros es muy bueno porque podemos sincronizar y hacer los tags de la misma manera que hacen en radiodiagnóstico. Y así que muchos de ellos se han informado y que nos ayuden los compañeros de radiodiagnóstico, que como os he dicho, que también vienen de la mano para poder realizar mejor la precisión de los tumores. Como os puedo enseñar aquí de algunos tumores pequeños, pues que necesitamos mucha ayuda por parte de radiodiagnóstico y una buena simulación. Las fotos de los dos aceleradores lineales de los que disponemos. Nos los llamamos el blue y el green, por cómo están estipulados. Es decir, uno está más adornado de azul y otro de verde. Pero bueno, esto es una cosa interna. Y sobre todo también contaros, ¿no?, hacia dónde va el servicio. Pues el servicio va hacia una extensión, parte del clínic, parte de la zona geográfica que incluye clínic. No solamente es la Esquerra y la Eixambla que nosotros tenemos a disposición de esta población, sino toda la parte de la C-17. La C-17 es Barcelona hasta Berga y, ¿no?, más o menos, un poquito más arriba, incluso un poco Cerdaña. Entonces, todo ello forma parte del Hospital Clínic. También es nuestra área de influencia. Y hacer venir a los pacientes a los tratamientos de radioterapia que se administran todos los días hasta el hospital es un poco complicado. Entonces, se ha gestionado la posibilidad de realizar un centro de radioterapia para la C-17 en Granollers. Este centro ya está en marcha su realización. Estamos en vías de ponerlo en marcha, en principio, para mediados del 2023. A ver si puede ser. A finales del 2023 estará en marcha y esto ampliará nuestra cobertura de servicios en dos aceleradores más y un escáner más. Lo que nos llevará a nuestro área de cuatro aceleradores y dos tags de simulación. Lo digo porque también estamos en vías de expandir el tratamiento de radioterapia por toda la zona de la C-17 y seremos nosotros los encargados de llevar ese centro porque será parte del Hospital Clínic. No os he puesto, también está muy de moda el hablar de protones. No he querido poner ningún tipo de foto. Los protones también son administrados por oncólogos radioterápicos y radiofísicos. Sabéis que hay una nueva normativa que ha aparecido en todos los lados de la aplicación de no sé cuántos centros de protones dentro del país. Esto es una de las cosas que está en vías también, se está empezando. Y el parte del radiofísico que está dentro del proyecto también es parte de nuestro equipo y de radiofísica que luego vendrán y os explicarán. Bueno, yo hasta aquí quería explicaros un poquito lo que consistía la residencia y lo que era el Hospital Clínic, lo que es nuestra participación en las diferentes cosas. Gracias por ver el video.